¡Damn, son! ¿No es suficiente? ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien. Voy a traer una partida, o tal vez dos. Una con Creeper y una con la buena de Witch. Vamos a ver qué tal nos va, la verdad no he tenido suerte, he estado intentando sacar una partida, pero bueno. Mi desempeño en estas partidas ha estado pues regular, sin embargo el desempeño de mis compañeros del equipo no han estado tan buenos y no quiero decir que sean mancos, pero no ha sido tan bueno. Pero bueno, vamos a ver si esta la podemos ganar y podemos continuar con nuestra partida de la Witch. Odio, odio realmente cuando salen bots de Revolt, porque a mi parecer son los bots que están más rotos, eh. Esos te desinstalan el juego. Carajo, ¿Dónde está la gente? Aquí están. Y que no nos vea el bot, que no nos vea el bot porque nos... nos mata. Hola botsillo, muévete. Oh, mira pues. Se da la vuelta y nos mata. Se da la vuelta y nos mata como si nada. Vamos a ver si no nos matan, ahorita intentamos tomar la habilidad. Oh no, vámonos, vámonos, vámonos. Específicamente. Específicamente. No puede ser. Específicamente ese bot. Con ese nombre. Creo que es el bot más roto de... De Revolt. Y pues nada, escogí estos dos agentes. Más que nada porque me los... Me los dijeron ustedes. Que hicieron una partida con Creeper. Y hicieron una partida con... Con Witch. Siento yo que estos dos agentes son... Agentes bastante parecidos... En su manera de ser. Bueno, en su... Personaje. Vámonos de aquí. Viene ahí robando la baja. Ah, nos la robamos. Uy, no puede ser. Esos bots. La verdad que ese bot... De Revolt está... Está roto. Lo recuerdo cuando... Recuerdo y extraño... Al bot de... Que había de Monarcha. Así que... Pues nada. Esta fue la primera partida con Creeper. Espero les haya gustado. Voy a ir con la segunda partida. Que va a ser una partida con Witch. Así que... Vamos. Vamos... Con la segunda partida de este video. Vamos a jugar con Witch. No es mi agente... Preferido. Pero... Bueno. Vamos a intentar sacar ahí... Algo bueno, ¿vale? Vamos contra... Uno, dos, tres. Nosotros al parecer somos dos... Y ellos son tres. Lamentablemente tienen un... Un hashtag. Eso no me agrada, eh. No sé si podemos hacer... No sé si podemos hacer ir. Creo que es la primera vez Que puedo utilizar mi habilidad Sin fallar en el intento Ay no No puede ser Me denariaron por atrás Estos güeyes Vamos, vamos, vamos Vamos a ver si podemos activarla de nuevo Al menos dos se mueren El tercero está aquí con el grito No puede ser, este güey viene atrás de mí Ay que pedo Y se hace una cuadruple cabrón Vamos Vamos equipo Vamos bots Es que les digo Mis bots a veces son muy lamentables No me jodas ¿Verdad? ¿Qué está haciendo mi equipo? ¿Qué está haciendo mi equipo? Madre madre, no es posible Ah no sé si ya se dieron cuenta Que ya quitaron desde Creo que desde la vez pasada Quise directo Eh Las imágenes de las armas De De Las armas nuevas Que van a salir en la actualización No sé si ya se dieron cuenta No sé si ya se dieron cuenta Este güey todo Bien Recuperamos aquí la zona Vamos a salirnos Porque capaz que Capaz que nos avienta una granada ahí ese Puede ser Vamos equipo Vamos equipo Vamos equipo ¿Qué pedo con mi equipo? Se está tardando horrores en llegar eh Pues nada chicos Estas son las dos partidas Una con Creeper Y una con Witch La verdad son agentes muy buenos Obviamente no lo pueden apreciar tanto Como me gustaría Viendo un gameplay mío De ellos Pero bueno es lo que Es lo que hay Es lo que se puede Les voy a mostrar como tengo configurados Mientras Mientras leo sus comentarios Del video anterior ¿Vale? Vamos a ver Que esto se tarda un poco Bueno Dice Alonso de YouTube Gameplay Dice Amigo ya intenté recuperar Ya la cuenta Intenté recuperar la cuenta Ya la tengo Me había comentado él Que En directo me parece Que Se había perdido su cuenta Lo bueno que ya la recuperó Eso es bastante bueno Así que ya va a poder entrar A jugar Fred Gaming Dice Y Aquí está tu gameplay Con creeper hermano Espero que estés bastante bien Y Él sube contenido también Así que si quieren Pasarse por su canal A darse una vuelta Estaría excelente Nixin Dice los Biohazard También conocidos como los Bio Panas Así es Los Bio Panas Vamos a ver Vamos a buscar a nuestro creeper Les dejo los stats Los stats de mi creeper Dice Tiene precisión 116% Alcance 18.29 Regeneración De punto de vida 28.40 Velocidad de recarga 1.02 Munición 34 Daño de disparo a la pesa 26.90 Movilidad 5.75 Y recarga debilidad 11.56 La verdad Está configurado Muy lamentable Porque bueno No le he puesto Obviamente la atención Que se necesita A este tema de los Gears Como ven Tiene Gears muy muy bajitos Y bueno Voy a tener que quitarle Gears a todos mis agentes Y pues tratarlos de configurar De la mejor manera posible También le mandamos un saludo Al tío Tortuga A Bueno Quiere su nick Ahí con signos de interrogación Dice buen video Un jugador más Dice Ese afro gran crack Gran crack tu hermano Espero que estés bastante bien Y Un jugador más Dice Odio a Blaze Y pues nada Vamos a ver a nuestra Witch Tiene precisión De 90.70 Alcance de 14.40 Regeneración de puntos de vida De 25.10 Velocidad de recarga 0.95 Munición de 46 Bastante bueno tenerla Con mucha munición A mi me gusta bastante Daño de disparo a la cabeza 25.40 Movilidad 5.82 Y recarga debilidad 21.38 Disculpen Porque ya es un poquito tarde Cuando estoy grabando este video Así que pues nada Espero que estén bastante bien Cuídense mucho Que tengan un excelente inicio de semana Y no olviden que nos vemos en un rato En un rato En el directo Vale, espero que estén bien Adiós chicos Adiós